Bueno, nosotros no nos paramos a pensar en eso, simplemente pensamos en el partido del sábado, que ahora mismo para mí es el más importante de la temporada y hay que olvidar lo que ha pasado, porque el pasado no se vive, simplemente hay que pensar en el partido del sábado. Cuando llevas una mala racha de partidos, sí igual hay una presión en el grupo a la hora de trabajar, como que ya no es todo tan suelto y con tanta alegría, pero bueno, son cosas que pasan y hay que superarlas. Hombre, viendo la trayectoria de la primera vuelta se puede pensar que es una decepción, entre comillas, pero también hay que recordar de dónde venimos, quiénes somos y contra quiénes estamos jugando, porque hay muchos equipos que se han reforzado, nosotros somos los mismos, hemos tenido lesiones y aún así seguimos luchando. La verdad es que después de la primera vuelta y de ganar la copa, pues sí que sería una relativa decepción, porque ves tan cerca el quedar entre los cinco primeros, que lo tienes tan accesible y que te da directamente la segunda plaza, que bueno, sí que en ese aspecto sería una pequeña decepción, sí. Yo más que eso pienso que la clave para que tengamos ahí opciones es que recuperemos sensaciones en cuanto a confianza, que cuando ganas todo parece más fácil, los tiros parece que siempre entran, llegas al final del partido y parece que pase lo que pase vas a ganar, recuperar un poco esa sensación, o sea que en ese aspecto sí que es importante ganar, y luego desde luego que estemos, llegar a esos partidos con todos los efectivos, porque al final siempre te hace ser más, a todos los equipos nos da un plus el tener todos los jugadores en los momentos claves y en el momento más fino de la temporada. Yo creo que ahí está un poco la clave. Hombre, en una eliminatoria igualadísima, el quinto partido, jugarlo en casa, también te dará un punto, está claro. Ayer empezó a entrenar, luego pasa que cruzamos los dedos porque la semana pasada también entrenó un día y ayer al final no pudo ser, la anterior igual, o sea, al final es que esté el día del partido. Y ya veremos cómo va la semana, ayer pudo entrenar, pero veremos cómo acaba la semana. Hombre, es un jugador importante, importante porque nos da muchas cosas, ¿no? Es el jugador experimentado que tenemos y te da un plus de energía por su manera de jugar y obviamente se nota, ¿no? Los otros equipos ya somos más previsibles con él que sin él, con lo cual los otros jugadores también tienen más problemas para poder fluir en el juego. Es indudable que influye mucho en esta última trayectoria que tenemos, el que no esté. El resto hay molestias, Adrián ahora está tocado físicamente, está teniendo molestias en el pie y en la rodilla, de hecho le han hecho unas pruebas, puede entrenar, no está al 100% físicamente. Sergio Llorente ayer se torció el tobillo, confío en que solo sea cuestión de dos días y que pueda estar en el partido. Y Víctor también tiene un tema en la planta del pie, pero bueno, ya digo, al final creo que todos los equipos tienen cosas de estas. Ojalá que el sábado estén todos en disposición de poder jugar.